Los taxistas han llegado hasta el sector de San Carlos enterados de que en el interior de esta vivienda hay un vehículo y una moto que a parecer habría sido robada Vamos a comenzar con los taxistas ¿A qué frecuencia se pierden los carros? Semanal es que se pierden los carros, de diferentes empresas En esta semana se perdió este carro, un rojo, ayer echó el SPAR nuevo ¿Quién es el dueño del 80? ¿El 80? Brian, el chofer, el chofer está dividido ¿Constantemente hay drogas? No solamente de esta empresa, de la empresa Magiste, taxistas, todas las empresas Ya estamos cansados de estas cosas ¿Te robaron tu carro? Sí, la vez pasada todavía ¿Cuánto? ¿Cuánto tuviste que pagar? 5.000 soles ¿Te llamaron? Sí, me llamaron a mí, a las dueñas Sí, me llamaron a mí, a las dueñas No pueden salir, una prueba ¿Qué estás diciendo? ¿Tú tienes autoridad? ¿Han venido a guardar esta cochera? Ellos no quieren ¡Lista! 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 pero Matisse está saliendo. Una semana comprada. Sí, una semana comprada. Se fuiste en cara, pesa un pedito de 4.000 soles. Y11181. Firme, firme. Hay una presión por parte de ustedes también. Es la única manera de que presionando para que nos hagan caso. Si no, el caso contrario, la unión hace la fuerza en este momento. Ya lo ubicaron. Este es el matiz. En una cochera por allá.